jerka games bueno continuamos pero antes como ya hoy esta parte de la pintura empezaría el jueves hoy jueves es el cumpleaños del señor miguel miguel ángel que está ahí siempre haciendo un aguante así que te mando un saludo y un feliz cumpleaños y teru también te mando un feliz cumpleaños desde acá y por supuesto a la banda te va a saludar hola miguel bueno me han dicho o sea supuesto que querías un saludito mío por tu cumpleaños y como soy la cumpleañera ahora estoy hablando yo y como soy la cumpleañera oficial del canal obviamente tengo que dar mis felicidades feliz cumple pásalo bien sal diviértete come mucho que te regalen muchos jueguitos de mesa y por un año más manteniendo esa foto de currículum en youtube besito en el sucio y ahora sí y continúo por ejemplo que lo que venimos a hacer feliz cumpleaños y después de ser maravillosos feliz cumpleaños vamos a continuar con este mundo de mierda la verdad que no me está gustando por ese las balitas no las veo no las veo las balitas y lo de barril bueno por suerte no aparecieron más pero las balitas no las veo bien los buitres vamos para variar yo no sé si eso está en el siguiente plan o es que me salga algo de pedo como me acaba de salir muy bueno muy bien que me salió de orto me gustó mira que chiquita que es el tronco este era normal no calcule bien venía muy rápido así que verga bueno de nuevo por acá este es el que me complicó de pedo se subió porque no tiene también es un poquito no no tanto como el fling pero tiene ese problemita de termino si recién entramos al nivel el cortito o sea el pedacito de nivel no a jefe bueno mira este sí que fue más cortito bueno ya sé que tienen que pegarla los chabones esto con muchas de tu madre boludo bueno ya sé que los tipos que me tienen me tienen que pegar contra ellos increíble esto es mega tula boludo disparame otro no se hace así ahora me va a venir con seguramente lo de querer aplastarme enemigos por supuesto las bolas que ahora es lo nuevo la bala no te la puedo creer de dónde salió esa bala si el tipo disparó para el otro lado de dónde salió boludo no me jodas boludo hay pelotudeces que son pelotudas a ver si me puede disparar acá ya empezamos con este al orto dispara a este hijo de puta boludo acá rebota ahí muy bien supongo que serán cuatro tiros ahora porque viene aumentando un tiro por cada nivel qué peligroso que está peligrosísimo ahí tengo que aprender a pasar cuando está delante también yo no lo hago porque me siento inseguro ves ahí disparo por la izquierda bueno ahora viene la aplastadora pero cuando vienen las bolas de pinche me tengo que acostumbrar a pasar cuando están por delante también no solamente cuando están por detrás ay hijo de puta acá ay ay rebota contra ese pegale al imposo la concha de tu madre bueno una vuelta más vamos de casa es esto por ejemplo ahí cuando están atrás pero se cae por el único espacio bueno otro más porque lo bueno cuando perdés o sea cuando perdés una vida el tiro que le diste ya queda entonces a ver espera que disparó la bala para adelante ves eso 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 ese es mi problema cuando está delante a ver ahí hasta atrás a ver eso no lo más no loco no bueno ahora viene con la aplastadita de vuelta estamos con el segundo tiro no? el tercero no me acuerdo lo decía cualquier antes lo echamos porque la aplasta seguro bien y ahora vienen los tiritos de vuelta es un problema tiene dos tiros metidos a ver si le pega a este ahí está ahí está tercer tiro tercer tiro pegadito es peligro tres son no ves que son cuatro va aumentando un tiro por cada vez yo creo que ya en el último mundo si son cinco pongamos que son cinco son cinco tiros el hombor bien por adelante muy bien por atrás por atrás pero además no vi el agujero jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja bueno como siempre cuando perdés lo bueno que tiene es que te guarda el tiro que le diste entonces empieza con un tiro asegurado mientras que tenga más de cuatro vidas va a matar si chota bueno Un momento de recuperar vida Vida, casquito Construcción Qué más Más rápido, luego, dale Ese lo tenía que haber tirado para el otro lado Porque ahí se pierde la bolsa muy rápido Si lo tirás para el otro lado Bueno, y si te caes así Ni que hablar, ¿no? Por lo menos Así que voy a subir Qué mal que hice todo Qué mal que hice todo, pero mal Malísimo, el peor bonus de la historia Malísimo, pero acá era mi momento De recuperar todas las vidas que no había agarrado Malísimo Pésimo, me salió para el orto Por lo que bronca Malísimo Mal hice Bueno Empezamos el nuevo mundo Mirá Si hubiese grabado ese último nivellcito Lo dejaba todo metido en el nivel anterior Pero bueno Vamos a ver cómo empieza este mundo Que medio Se ve medio nocturno, ¿no? Por lo menos ya de principio Vamos a empezar de noche No como el anterior que empezamos del día Uf Medio marciano, ¿no? Medio espacial, ¿no? Marciano Bueno, sumito ahí Que no sé si me pegará Uh Rebolea ¿Ya me pegaron? Pucha de tu hermano, loco Dame un poquito de paz Está bien, bueno Voy a tener que usar estos propulsores Para llegar a ciertos lugares Me dio bomba explosiva Eh, bomba explosiva Sombrero explosivo Sombrero bomba Medio Difícil manejarlo, ¿eh? No sé si saltando Rebolea más alto Me queda muy claro bien Cómo funciona Es que a veces llega Pero cuando yo voy Me decido a llegar al coso ese No lo va Ahí Es medio raro Un día mirando una vida Tienes que agarrarlo bien de abajo Y ahí este rebolea alto Si vos saltás Uh Te transforma en un monstruito Bueno, por lo menos Le pego una vez y se muere, boludo Va Me estoy chafando de los pinches Pero bueno Está lleno de guita No, para allá La concha de tu hermana Pinche de mierda Uh, allí me caigo O sea Si lo agarrás Lo que estaba diciendo Si lo agarrás bien de abajo Es cuando Saltas más alto Y si apretás el de saltar Acá Por eso me está dando tanto del otro Eh, si lo tirás El Lomax Ah, no tengo sombrero Lo que ya habíamos No, ahí está Lo que habíamos dicho No me pinché No sé por qué Lo que habíamos dicho Cuando no tenés lo necesario El juego te lo da Es copado Un chato Un chato Un man ahí Bien, por lo menos Lo que dije recién Se mueren ni un golpe Eso está bueno Con una compra anterior Que tenía que pegarle dos Encima disparaban la bala Pelotuda Que lindo nivel Precioso Bueno, esto va a estar Medio complicadito Porque tengo que pasar por ahí Sin que me pegue la bola Hay cosas O lo que Las entiendo Y digo Si, esto va a suceder así Pero mi mente No lo hace bien Y me doy bronca A mí mismo Ábrame el sombrero A ver Creo que perdí por acá Ah, no Ah, no Ya me volví Bueno, acá Lugar peligroso Es que no podés saltar Entonces no podés usar Ese propulsor Desde abajo de todo Eso es medio complicado Igual yo Yo creo Eso, creo Que en algún momento Te debe rebolear Alto De cierta forma En el cual Puedas subir A donde te vas a subir No, no llegarías nunca Ahí Me da muchos cascos Bomba Por lo tanto Va a ser un nivel Donde deberás de hacer Volar muchas cosas Al re carajo Vamos acá Qué pelotudo Loma, eh No me quiero sacar Porque ahí Si me pega la explosión Con el hijo de puta Que viene siendo Últimamente Este juego Es como me dijo El cofre Que yo lo comenté El otro día Se va poniendo Jodidito Parece que no Pero se va poniendo Jodidito Ya no es el mismo Plataformeo Que al principio Se puso mucho más heavy A ver Esto es difícil Porque hasta tenés Pinche de abajo Entonces yo lo que voy a hacer Es saltar Y ya está Es malo el juego Te hace unas cosas Me hace acordar un poco Al battle todo De eso Mirá lo que te cuento Por acá No, más o menos Perdí Acá Esto O sea Un poquito más adelante Pero bueno Voy en este lugar Ah, lo que estaba diciendo Me hace acordar un poco Al battle todo Por este tipo de cosas Que no tenés No ves O sea Vos te tirás Porque pensás que vas a ver Plataforma O que tenés que rebotar Y no ves Por lo menos este te deja Mirar para abajo Battle todo No caías Y te morías Bastante Bueno, en este Lo que me está gustando Un montón Que se mueran de un golpe Eso Muy distinto Al 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 nivel anterior Al nivel anterior Era muy hijo de puta Con eso Casi me caigo Tienes que pelearle dos veces Te disparaban Esa bala de mierda No la veía Nada, bronca A ver Bien Me gustó el nivel Sacando del lado De perdí De putié Me gustó Así más Tenemos un par de moneditas más Y ya Ganamos una vida Así que Pollo Dos más Tardes Y ya estamos No 20 lemmings Falta todavía Para el bonus Pero bueno No son tantos En este nivel Lo que digo Recién Como se mueren Ay no había Ah la agarré Ah por las monedas Claro Y que vas a agarrar Las monedas La concha de tu hermana Bolón Las monedas Uy mirá todos los lemmings Si no Está buenísimo Me encanta Que en cada nivel Hace un diseño De enemigo distinto Sacando del lado Que en el anterior No eran unos hijos de puta Está hermoso También Y en este Son alguiencitos Que vienen en el piso Y te dan un zarpazo Re violento Están re buenos Los diseños Así que son rápidos No se pueden observar bien Pero son re lindos Los diseños Del enemigo Es un juego Que a nivel Artístico Se lleva un montón De premio Un montón Y pocos hay He visto pocos juegos Que tengan un nivel Artístico tan bonito Como este Hoy en día Si Tenemos el Hollow Knight Que para mi Tiene una Animación hermos Muchísima Pero bueno De esa generación Está bien Que en esa generación Lo que hablamos También en unos videos Está en el mundo 3D Muy pocos Apostaban al 2D Que era algo De la generación anterior Por llamarlo de alguna forma Está todo el mundo En 3D Entonces era distinto Bien Fantástico Barrio Barrio Le doy cumplir Mundito Bien Está gustando el mundo marciano Esperemos que no haya barriles Parece que es el último mundo Ojo Puede ser que lo pasemos En este capítulo En el cumpleaños de Miguel Puede ser Bueno Empezamos Mundo nuevo A ver Peligroso No, no es peligroso Me lo pienso Que es peligroso De lo que es Ya empezamos con La doble capa Por eso también me caí Porque me confundí Sé que eso era piso Por eso me caí antes Pero no Está en el fondo Muerte Lemming ¿Ves? Encima conseguís más lemming Porque claro Muereis más rápido Quiero ver si allá Mirá Recién acabo de ver Dónde tengo que caer Una pequeña plataforma Que hay ahí Ay, ya la mierda Yo voy a acabar Ahí, mirá Y no sé Para dónde Para ir Esperá, despacio No me tires tan alto Hijo de puta Si nunca funcionás así Oh, qué miedo Peligrosísimo Esto no sé Si está en el fondo O está acá Ay ¿Dónde salió? Boludo Bueno, de vuelta acá Mirá el hijo de puta Este que apareció Y me mató Qué forro Boludo A ver Que no me fallen los ojos Por favor Hasta recién los venía viendo A los enemigos Ahora No los veo Me da broma Bueno, voy a tener que caer Girando un desquiciado ¿Por qué? Porque estaban los dos ahí Y no se movían A ver cómo tendría que pasar esto Impasable Impasable Porque eso No sé Capaz de alguna forma No, no Pero si caes muy fuerte Te pinchás Y si no te pega aquello No sé Capaz de dejar pasar sin saltar Puede ser Hombrero Ahí para Me caeré todo Pensé que O pensé que había pinche Está muy espacial todo Como que ya Este nivel de plataformeo Supera A todos los otros niveles Que venimos haciendo 100% Voy a ver una cosa Voy a grabar Ya sé que Estoy haciendo mucha trampa Actualmente Pero Si yo me tiro así Claro El problema Hijo de puta ¿Por qué no tengo las manos Y yo estoy Siempre estoy así Como un pelotudo Así Así ¿A qué? El problema Es que yo saltaba Y con mi peso Sí, me toca a los pinches Pero si vos no saltas Va Ese es el secreto Secreto de la milanesia Doble salto ¿Y dónde carajo voy? Peligrosísimo Peligrosísimo Un sombrero Rápido Lo máximo Ay, mi amigo No lo quiero usar No me gusta ¿Ves? Que no me gusta Porque es una mierda Funciona valor todo esto Menos mal que fue corto ¿Pinche está debajo o no? Pero El del medio está más abajo Se va a hacer ¿Por qué te morís? Volví ¿Por qué te morís? No lo veo difícil Pero Antes me morí Porque El juego quiso que me muera ¿Ves? No una boludez Más fácil Bueno No sé por qué me morí Morí porque el juego Quiso que me muera Pues no es difícil ¿Ves? Era más fácil De lo que parece Y esto Eso Uh ¿Está bien? El enemigo Ya, no, mira Se puso un plataformero re heavy Me gusta A ver Está bueno el desafío Que no vaya siendo fácil Fácil como al principio Además ¿Por qué se muere este pibe? ¿Por qué? Bueno Estoy de vuelta acá Como estaba diciendo Me gusta que no seas el plataformero al principio Porque Vos venís evolucionando con el juego ¿Por qué rebota tan despacio? Lo más Más fuerte Maludo ¿Por qué rebota tan despacio? Bueno Me parece que si mantienes el de saltar Lo hace más fuerte No Bueno El más difícil de todos No sé No sé cómo pasarlo Ahí está Qué difícil que era Tiene una boludez Pero difícil Al pedo Hay que ver muy bien En el plano trasero O el siguiente plano O lo que sea Ver dónde vas Porque no está Y ahora no me tengo que poner Los lemming constructores Claro que me van a usar los lemming Y que no me haya dado lemming Para pasar Estos son peligrosísimos No te caes ¿Por qué te caes? Ludo A ver Capaz no necesitas construir Por eso no me lo da Y lo que tienes que hacer es saltar Para aprovechar la impulsión Eso era lo que tenía que hacer El juego está bien pensado Bien Con bonus y todo Mirá El juego está bien pensado No está hecho para que Uses cosas que no tengas que usar En ese momento Si no te las da Por eso yo usé eso Y estaba mal Tenía que saltar Para agarrar el impulso desde abajo Bueno El momento de juntar vidas Porque estoy en bola Necesito Este casquito Que tengo 4 ¿Cuál me tiene que dar? A uno para arriba Bien El momento de la rega y de llegar hasta arriba Porque arriba Hay Una vida O sea Con roperé en 2 o 3 niveles Que hay una vida Entonces Si se puede llegar a la rega Mejor todavía Tengo que ir a la rega Y de acá Es que también hay mucha plata Y si puedes llegar a la 100 Que tengo 45 segundos Estamos bien Te pones a agarrar esto Porque Ya estoy por llegar Y mirá Dos monedas más Y llevo Buenísimo Me quedan 11 segundos Para Arrar un par de monedas más Y ahí está la vida 8 8 segundos Salta Rompe Una vida Eso Bien Dos vidas Agarré todas las monedas Y en la vida Esta final Hicimos Ahí Buen laburo Ya estamos ahí nomás Del final Porque fíjense No hay más mundo Y ahí Esto continúa Y ahí Llegamos al Pelado de mierda Este